El alcalde de Salamanca, Alfonso Fernández Mañueco, se ha reunido con representantes de los sindicatos Comisiones Obreras y UGT para informarles de las líneas generales del futuro pacto por las oportunidades y el empleo. La base de estas iniciativas es el diálogo, por lo que el equipo de gobierno quiere contar con las aportaciones de distintos colectivos para que los documentos tengan el mayor número de apoyo posible. Frenar la destrucción de empresas y apostar para el futuro, introducir en la sociedad salmantina un halo de esperanza y de optimismo, que cambien pronto las condiciones económicas generales en Europa y en España y que la nueva orientación económica nos pille no solo trabajando sino con los deberes hechos para poder coger cuanto antes la senda de creación económica y de creación de empleo. El objetivo del pacto es establecer condiciones que faciliten la puesta en marcha de negocios, la viabilidad de las empresas existentes y la creación de empleo para los ciudadanos. El Ayuntamiento apuesta firmemente por Salamanca como un destino atractivo para las empresas y emprendedores, como ya lo es para destino turístico, universitario o centro para cursar idiomas.